Ahí va, sin filtro y sin censura, pero lo teníamos en agenda. Te tocó bailar con la más fea en estas decisiones y en estos arreglos políticos para que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pudiera buscar la coordinación de la defensa de la transformación. Y lo digo con mucho respeto, porque es un honor ser jefe de gobierno, aunque sea, y lo digo, insisto, con mucho respeto, por un año y medio. Pero en realidad Martí Batres era favorito o de los favoritos rumbo al proceso interno de selección de candidato o candidata para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el voto popular, el voto de la gente. Mi opinión es que ha sido una situación a lo mejor difícil de digerir, difícil de asimilar para Martí Batres. ¿Estoy muy alejado de la realidad con este análisis que hago? Sí, estás muy alejado. Porque en realidad para mí es un orgullo ser jefe de gobierno y consolidar un conjunto de cambios que empezaron en esta administración que inició la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Pero por qué era siempre a la sombra de Claudia Sheinbaum la marca que pueda dejar Martí Batres? Somos parte de un proceso de transformación. Somos parte de un gran movimiento. Y yo en cada momento he hecho la aportación que me ha correspondido con sensibilidad y una lectura política de los momentos. No siempre es posible planificar todo exactamente porque las coyunturas políticas se van presentando de maneras accidentadas y uno debe leer rápido las condiciones, la coyuntura y tomar decisiones. Por supuesto que podía tomar otra decisión. Podía decir, no, yo me voy a la encuesta para el periodo de los... ¿Te pasó por la mente? Por supuesto que sí. Como también hay otras alternativas. Siempre en la acción política puedes tener un lugar en el proyecto de transformación aquí, allá o acuya. Nacional. Sí, y he tenido diversas responsabilidades. Y en cada una de las responsabilidades he buscado cumplir, hacer una aportación, crear, en fin. Por ejemplo, hace seis años que buscamos la candidatura a la jefatura del gobierno finalmente me correspondió ir al Senado de la República y en el Senado, bueno, pues desplegué mi trabajo para ser presidente del Senado y después para impulsar un conjunto de iniciativas de las cuales estoy orgulloso. Digamos, no era el plan, pero finalmente eso sucedió. Y presenté, por ejemplo, la iniciativa para que el salario mínimo nunca se actualice por debajo de la inflación. Entonces, esta política que impulsa el presidente ahora está en la ley. En el artículo 90 de la IFE del Trabajo, por ponerte un ejemplo, impulsé otra reforma para prohibir los castigos corporales y humillantes a las niñas y los niños. Por ejemplo, ¿no? Y eso mereció un reconocimiento de diversas organizaciones que se dedican a los derechos de la infancia. Por ponerte otro caso. No soy el autor de la iniciativa para eliminar la partida secreta del presidente en el presupuesto. El autor es Pablo Gómez. Pero sí te puedo decir que si no hubiera estado yo en la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, muy probablemente esa iniciativa se hubiera quedado congelada ahí en el Senado y no se hubiera aprobado. Yo la empujé para que finalmente se aprobara. Entonces, estoy muy satisfecho de la labor que hice en el Senado y en su caso también estaré satisfecho si trabajo bien de la labor que haga aquí al frente del gobierno de la ciudad.